Opiniones que no cambiarán No es triste, ya lo ves Mirando al futuro dime solo que Tú no decides lo que vas a hacer Las cosas son siempre así Mas yo no respondo porque lo sé ya De dónde viene la felicidad Y estoy llegando hasta ti No me apetece ser uno que Como aquel hace dos mil Un proyecto es para no seguir No me apetece ser deprisa Sabes por qué la vida tómala tal como es Todo el mundo que confía en mí Se espera siempre algo más De mí pero aún no he llegado Exagerado Cariño mío yo ya no puedo más Tú sabes por qué No me apetece ser uno que Como aquel hace dos mil Un proyecto es para no seguir No me apetece ser diferente Sabes por qué La vida tómala tal como es Sin más problemas Sin más esquemas Sin apurarte Sin apurarte por lo que no tienes tú Sin sobresaltos Sin desengaños Sin preocuparte No me apetece que pasará No me apetece ser uno que Como aquel hace dos mil Un proyecto es para no seguir No me apetece ser diferente Sabes por qué La vida tómala tal como es Como tú Como tú Quiero vivir a mi aire tal como me va Estoy seguro que la vida Créeme Tómala tal como es